Acá viene Uruguay en tres cuartos de cancha, permiso, me voy a sacar el ternero, me da un poquito de calor. La va teniendo Sánchez, se me está calentando el cuerpo, vamos Chile nomás, la va teniendo Raccabani. Qué terrible gol de Uruguay, 16 minutos, vamos a levantarse Chile nomás. Claro, nadie dijo que iba a ser fácil todo esto, lo advertíamos. Nadie dijo que iba a ser fácil muchachos, lo advertíamos. Vamos Uruguay, tiene lo suyo, remate violento y está en racha este jugador, es el máximo artillero, con siete anotaciones, estaba, llega a ocho. Cavani, tengo fe, confío en la roja, tengo fe que se va a colocar de pie, tengo fe que se va a levantar, lo gana Uruguay no cero, vamos Chile con todo lo más. Sí, está muy confundido en las marcas la defensa chilena, el equipo chileno en general, pierde la pelota Marcelo Díaz en la salida, pero además está libre otra vez Cavani. Cavani en estos primeros 15 minutos, en este primer cuarto de hora, ha aparecido libre tres. Resta una infracción, una infracción para que se vaya la primera parte. Arturo Vidal, Vidal para Alexis Sánchez, viene Alexis el niño, maravilla. La diagonal, no, no, por fuera la hace, para Bosayur, Bosayur al centro. Gol, 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 gol. Grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno. Me extrañaron, me extrañaron, sí Eduardo, sí Eduardo, me extrañamos. Aquí estoy de vuelta, perdón por no aparecer antes, dice Eduardo Vargas. Cuentan que anoche Eduardo no podía dormir pensando en el arco rival. Este es el reencuentro, este es el reencuentro de Eduardo Vargas con su poder de juego. Grande Eduardo en un partido difícil, llega el empate uno por uno aquí en el Nacional, mierda. Cambia la mano completamente en el momento preciso, el momento perfecto. Llega el equilibrio para Chile cuando más le costaba, llega por la fórmula que había que tener. El desborde de Bosayur, carajo, por las bandas hay que empatar y ganar este partido. Por las bandas, carajo, vuelve a pasar Bosayur, el centro para Eduardo Vargas. Ojo contra Bosayur y Suárez. Y el travesazo genera el... Algo genera, algo genera. Alexis Sánchez que bien la hizo. ¡Alexis! ¡Golazo, Dios mío! ¡Golazo, Dios mío! ¡Golazo, Alexis! ¡Golazo, Dios mío! ¡Gol! ¡Golazo, Dios mío! Grita Bosayur y Suárez Chinedo. ¡No se me reencuentro! ¡No se me reencuentro aquí en el Nacional con el gol de los que estaban ausentes por mucho tiempo! ¡Primero Eduardo! ¡Y ahora Alexis Sánchez! ¡Si el fútbol no aparece, aparece el corazón! ¡Y si el corazón no es suficiente, aparece Alexis Sánchez! ¡Pucha que eres grande, niño maravilla! ¡Pucha que eres grande, milagro del desierto! ¡Pucha que eres grande, weón! ¡No gana Chinedo! ¡Dos por uno lo da vuelta, mierda! Habíamos dicho recién, cada vez que se busca por ese sector se genera algún espacio. No es un buen partido de Pereira. El lateral uruguayo buscó el espacio. Salida de Muslera. Arriba el esférico. Golpe de cabeza defensivo. Ahora va teniendo Díaz buscando a Eduardo. Acá se viene de Chile, Alexis. ¡A ver, acá está el tercero! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Todos celebren, para que todos se abracen, para que lo celebren aquellos en su lecho de enfermo, para que todos tengan una sonrisa y algunos se emocionen. Aparece Alexis Sánchez, el milagro del desierto, señoras y señores. Es grande Alexis, no es grande, es gigante Alexis, es más grande que tu problema. 3 a 1, lo gana la roja linda y querida aquí en el Nacional. Lo decíamos, Coates puede ser, Coates no tiene el talento de Godín. Y es increíble, es emocionante como resiste ese extraordinario pase de Marcelo Díaz. ¡Si te digo que Marcelo Díaz es bueno! ¡Es bueno! Deja de tuitar tonteras, hincha chileno. Muy buen jugador Marcelo Díaz, es el que marca los cambios de juego. Mete el pelotazo para Alexis Sánchez, extraordinario, y aparece muy bien.